Música Yo hasta que no encuentro diamantes no me voy Música Pero ya esta me estan subiendo los mulitos ¿Porque? Porque le localismico Que parece que no tenemos coche tio ¿Quieres que te dé pan? Aquí, roca, roca Más roca, más roca, más roca todavía Yo estoy ¿Por qué eres gay? A ver, que le voy a encantar, a ver que toca Tío, no digas pechera, tío Que me ponen el día Que voy a cocinar comida, esto es para mi Cocinar... Sí Vale, pregunta básica de Minecraft ¿Cómo se llama el monstruo? Lo que está compuesto por tres cabezas de Wither Y... Eh... Cuatro... Y cuatro... Cuatro... Y cuatro bloques de arena de alma ¿Cómo se llama el monstruo que creas? Te pido el grillo, tío ¡Skeleton! Bueno pues chicos, hemos hecho un pequeño corte porque... Teníamos que... Porque nos habíamos... Teníamos que... Eh...